Hoy es la última noche que voy a pensar en ti Hoy tengo que terminar con todos tus recuerdos Hoy si Dios está conmigo te voy a sacar de mí Hoy voy a tomarme un trago y voy a hablar con otra mujer Buscaré lo que haga falta para no desearte más No seré más un idiota pensando solo en tu amor Que no pudo dependerse de tus labios, de tu pasión Ya no quiero estar más triste escuchando aquella canción Que habla de ti, que habla de mí, porque es verdad aún muero por ti Esta vez tengo que olvidarte, por quererte he sufrido bastante Con tus besos me enredas y vuelvo a caer, que tonto he sido yo Eres libre y me llanta con tu nuevo amor Yo me quedo luchando con mi corazón Hoy me toca inventar otro mundo sin ti, sin ti Aunque no sé cómo olvidar, cómo sacarte de mi vida Cómo intentar dejar atrás esto que me duele tanto Si las lágrimas me sobran, si las lágrimas me sobran Pero voy a sacar fuerzas para dejar de llorar por ti Porque no sé cómo olvidar, cómo sacarte de mi vida Cómo intentar dejar atrás esto que me duele tanto Tanto Y este es el brujo Música Dice una vieja canción que los hombres no deben llorar Y más por una mujer que ha pagado mal Hoy en medio de mi llanto prometo te voy a olvidar Sé que algo de mi algún día tienes que extrañar Ahora te vas, eres feliz, aunque sea yo quien deba sufrir Esta vez tengo que olvidarte, por quererte he sufrido bastante Con tus besos me enredas y vuelvo a caer, que tonto he sido yo Eres libre y bellanda con tu nuevo amor Yo me quedo luchando con mi corazón Hoy me toca inventar otro mundo sin ti Aunque no sé cómo olvidar, cómo sacarte de mi vida Cómo intentar dejar atrás esto que me duele tanto Y cómo olvidar, cómo intentar, cómo sacarte de mi vida Cómo intentar dejar atrás esto que me duele tanto Tanto